El vídeo por el cual fue extorsionado Juan Carlos Osuna Rosado no es de índole homosexual y en él solamente aparece el artista de música urbana, así lo afirmó esta tarde su abogado Antonio Miguel Zagardía. Felipe Gómez Martínez tiene más detalles. Juan Carlos Osuna Rosado no es sospechoso ni persona de interés en el asesinato de Kevin Fred, otro intérprete de música urbana que fue asesinado el pasado 10 de enero en Villa Palmeras. Su abogado Antonio Miguel Zagardía insistió al respecto y reiteró la disponibilidad de su cliente para ser entrevistado por los agentes de homicidios de San Juan. Lo que pasa es que la noticia es Osuna. Él no está siendo investigado como sospechoso del asesinato de Fred. La policía ha dicho que él no es sospechoso de esta muerte. Y él está disponible Osuna para cuando lo quieran entrevistar, pues estará disponible. Así que la policía debe esclarecer el caso, deben investigar, pero yo la gente no especule. Una cosa es la extorsión y otra cosa es que lo hayan matado ahora a principios del 2019. Osuna pagó alegadamente 50 mil dólares a Kevin Fred para que éste no divulgara un vídeo de índole sexual en el cual participa el también trapero. Sin embargo, Zagardía reveló que el vídeo de la extorsión no muestra actos de homosexualidad. ¿En qué consistía la extorsión? ¿Qué consistía? Realmente decía Fred que había un vídeo, no es un vídeo de una relación homosexual, es un vídeo donde Osuna, cuando era menor de edad, estaba en algo íntimo, solo. Y él amenazaba que aunque lo iba a notificar y pedía a Chavo... ¿Qué edad tenía él para ese tiempo? Usted dice que era menor. Indica que tenía como 16 años. 16 años. ¿Y en ese vídeo él está solo o con otra persona? Él está solo. Hay una alteración del vídeo, me dicen. ¿Quién grabó ese vídeo? Pues no sé quién lo grabó, no sé. ¿No fue Osuna que se grabó? El vídeo en este momento, repito Felipe, yo no quiero abundar en el vídeo. Este es el segundo incidente de gravedad criminal en el cual Osuna está involucrado, ya que en agosto del 2017 su manejador, Carlos Giovanni Valls Rosa, fue asesinado a pocos metros del también reguetonero. Felipe Gómez Martínez, Noticentro.